El día después de mañana, ¿será? ¿Será que realmente lo que hoy se dijo acá durante hora y media, dentro de cuánto tiempo se cumplirá? John De Luisa hoy sale, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Miquel Arriola también con un protagonismo como político, hablando señor presidente, señor presidente De Luisa, muy politizado hoy el asunto aquí en la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy habrá ascenso o descenso, ya lo veremos en mayo. Yo les puedo decir que para este año no va a haber, veamos si se certifican tres más, que desaparece la reclasificación en donde muchos equipos se colgaban, era una realidad. Se acabó de cumplir el compromiso con los tenedores de derechos de los partidos que le quedaron a deber en marzo, abril de 2020, producto de la pandemia, ya se cumplieron, por eso desaparece la reclasificación. Que van a buscar exportar jugadores a un costo menor, eso seguramente no va a pasar. No va a pasar porque cada equipo tiene derecho a hacer el negocio como mejor les convenga. Pasamos del ano de la Federación Mexicana de Fútbol, me parece que ahí es donde estuvo la gran nota. Porque hoy John de Luisa, con esa frontalidad que hoy tuvieron los dos presidentes de estos entes, dijo, me hubiera gustado que se sentaran todos en esta mesa. Y es Jesús Martínez, el presidente del grupo Pachuca, uno de los entes importantes, bien lo dijo, de los mejores proyectos deportivos que no quiso sentarse con Alejandro Iarragorri. Aunque apoyarán o quiso sentarse en la mesa de decisiones, de ahí parte nueva cuenta el mal del fútbol mexicano. No hay unión, no quieren trabajar juntos. Así que tampoco esperemos grandes cambios. Mientras Jesús Martínez no tenga esa sensatez, deje el ego de un lado y quiera sentarse con sus socios, no se va a avanzar, lamentablemente. Finalmente, próxima semana, habrá técnico, habrá técnico que levante copas. Ya con esto, descartamos a Marcelo Bielsa.